Y en ese orden de ideas, en el que ese ciclo administrativo se cumpla, estaremos desarrollando una disciplina que tiene que ejercerse de manera permanente y que es realmente la labor del administrador, la labor de quien ejerce esta actividad que no siempre son los administradores y que por lo general recae en contadores, recae en psicólogos, en comunicadores, que salen excelentes administradores, personas que llevan a cabo el ciclo y hay una particularidad. La contaduría tiene inherente una disciplina y un ajuste a la norma que no lo tienen otras profesiones, bueno, tanto es el derecho, pero los contadores tienen unas cualidades impresionantes para el control y esa habilidad les permite ser candidatos a cargos muy importantes y de muy buena remuneración en compañías que ya están en el margen de medianas y grandes empresas. Uno podría decir que no menos del 20% de las altas gerencias son contadores, gente que gana de 35 o 40 millones de pesos mensuales, cosa que no es común, pero aquí en Colombia existe, conozco empresas allí en el poblado cerquita, partistas de Yamaha, partistas de Sofasa que tienen, pues no es una gran dimensión, pero tienen ciertos procesos en los que hacen que una persona de la carrera de ustedes se gane con una persona que se gana sumas interesantes por el acto de dirigir. Era una persona que llevaba la contabilidad como de 4 o 5 organizaciones, 3 de esas empresas eran de unos hermanos y esa persona ya inició en cargos directivos en esta empresa, su realidad pasó de ser una realidad moderada, un salario de 6, 7 millones mensuales hace 2, 3 años a ser un salario de cerca de los 32 millones de pesos el año después de pandemia. ¿Por qué? Porque aprendió a hablar inglés y demostró en el cargo que está de administración financiera y comercial, unió esas dos y es la persona que lidera, no es la gerente, y esa persona se gana ese dinerito. Yo digo, muy afortunada la contadora, amiga mía, pero se lo merece. ¿Por qué? Porque sabe pronosticar y planear, documenta, es rigurosa, lidera proyectos, plantea y formula proyectos en la parte comercial y financiera, organiza los recursos para que sus proyectos se lleven a cabo, respetando también el conocimiento del ingeniero de producción, de la líder de calidad, de las otras personas en las empresas. Estoy hablando de un caso, pero dicen muchas organizaciones por el volumen, a veces no tiene que ser la empresa que tenga 8 pisos, sino es una empresa que tiene un espacio moderado, pero que maneja operaciones también, que algunas están fuera de la ciudad o de la parte urbana, están en la parte periférica del Valle de Aburrá, Caldas, Tamagá, y que tienen un buen volumen de ventas, de ingresos. Organizan esas actividades para luego lograr el proceso de dirección, dirección de orquesta, dirección de la empresa, coordinar, comandar. Esa armonía, es cooperar con los demás, es identificar qué no está funcionando, por qué podría hacerse mejor. Trabajar en cooperación con los demás, comandarlos, también implica un poco de autoridad. Estas palabras eran las que utilizaba y se dieron cuenta los que leyeron con cuidado a Payol, que cuando se buscan los textos originales de Payol, este era el planear, organizar, dirigir y controlar de Payol. Pronosticar primero, primero hacer un proceso de indagación para poder planear rigurosamente, detalladamente, organizar los recursos, documentar los procesos, coordinar las acciones, comandar, liderar el grupo, motivarlo, para luego llegar a controlar. Y miren cómo pasamos aquí al ciclo PHBA. Aquí tenemos el ciclo PHBA, que es el ciclo Deming de la ingeniería o el ciclo Schubert. Entonces, allí entramos a ver la hermandad, porque la administración Taylor, ingeniero, Payol Ingeniero, Europa, Norteamérica, más adelante llega Deming, Edward, Deming y Schubert, y plantean este ciclo PHBA, que lo van a escuchar ustedes, pero ya lo han escuchado en muchas empresas. Recuerden seguir el PHBA. Para toda actividad en la empresa es importante primero planear, hacer, verificar, luego ajustar y volver a cumplir el ciclo, el ciclo de la calidad, la calidad total. Eso es lo mismo que hay en el proceso administrativo. Planear, organizar, dirigir y controlar. Y volverlo a hacer. Y verificar. Porque la planeación jamás será perfecta. Jamás, jamás. Pero la planeación no es soñar. La planeación es escribir para poder corroborar, cotear, cuál es la desviación entre lo ejecutado y lo planeado. Ese gap, esa brecha allí, es la que nos va a dar posibilidades de mejoramiento en la organización. Y por eso es que nos van a pagar un salario significativamente mejor al de una persona que puede trabajar más tiempo en labores más objetivas. Pero nuestra habilidad es mayor para sacar ventaja de las capacidades productivas de la organización, de su eficiencia, de su planta instalada, de su capacidad dispuesta. Porque allí siempre habrá oportunidades de mejora. Y eso se logra a partir del PHBA o del ciclo administrativo PODC. Esa era más bonito PHBA. Pero planear, organizar, dirigir y controlar. En esa medida importante también es comprender que la organización, esa organización donde se aplica el PHBA, para ser mejorada, tiene tres dimensiones. Que son la dimensión cultural, la dimensión estructural y la dimensión estratégica. La cultural es la que define el relacionamiento entre las personas, el respeto a ciertas pautas de autoridad y de proxémica, de cercanía entre seres humanos. No es igual el ambiente de ASEP, cuando vamos a hacer visitas empresariales, al ambiente cultural de sopaza, al ambiente cultural de cervecería Unión, al ambiente cultural de fabricato. Cada una tiene rasgos como un ser humano, rasgos de personalidad, rasgos culturales tienen las empresas. En algunas se tolera un poco más la comunicación informal, en otras la gente es más aislada. Es distinto el ambiente laboral en Bancolombia que en suramericana. Y son empresas, digámoslo, hermanas de un holding similar, es distinto Noel, que se no. Y tenemos empresas que están en un mismo entorno cultural, que están en una misma cercanía urbana, pero no tienen los mismos recursos. La parte estructural tiene que ver con esa definición de los procesos, el know-how, el saber hacer, la capacidad de documentar lo que hacemos, el conocimiento, la gestión del saber, la inteligencia de la organización para cumplir su función permanente. Ese cerebro que está allí permitiendo que se lleve a cabo la labor. Y la dimensión estratégica es esa que tiene que ver con cómo sostenernos en el mercado, que por lo general es un mercado competitivo, cómo sostenernos en esos mercados a partir de una definición diferenciada de rasgos para poder lograr sobrevivir como compañía en un entorno competitivo, pero donde brindamos a la sociedad soluciones, donde brindamos a la comunidad un servicio, un bien o un servicio especial que hay una población en capacidad de adquirir, donde hay un grupo de personas que dicen necesitamos de su producto o de su servicio. Entonces, estrategia es diferenciarse para sobrevivir en ese mercado. En esa medida, esa organización que arrancó con un proceso misional de producción como un taller, como algo muy pequeño, que ya luego se fue volviendo más complejo, más refinado, y luego entró a incorporar procesos adicionales dentro de su corazón, que es lo misional, cosas como empaque, logística, instalación, entrega. Tiene que apoyarse de procesos específicos como la gerencia del talento humano, la contabilidad, la gestión de la calidad y la conformidad, sistema de gestión ambiental, la gestión de la salud ocupacional, la parte financiera que no es la misma contable, porque una cosa es el que le analiza los costos, me optimiza el sistema de producción y otra cosa es la persona que vigila cómo cumplo mi labor del registro del hecho económico, investigación y desarrollo. Y hay otra parte estratégica, esto es la configuración en esencia de lo que es esa organización. Y allí está implícito el cumplimiento de la labor diaria en esas tres dimensiones de la organización, el ciclo planear, organizar, dirigir y controlar. El ciclo PHBA. Aquí estoy notizando estudiantes porque esto hay que hacerlo muchachos, esto hay que incorporarlo para que les vaya a ustedes muy bien en la vida, para que se ganen excelentes salarios y para que no solo sean contadores del modelo tradicional, que no está mal, sino que tengan un valor agregado, capacidad de gerenciar, de dirigir, de liderar empresas. Adelante, éxitos con estas lecciones.